Yo sé lo que somos en canto Yo seré mi luna rinca de moza O de esto la quiero yo canto Por siempre la llamaré Preciosa Yo sé de sus tiendas mía Yo seré mi luna rinca de moza O de esto la quiero yo canto Por siempre la llamaré Preciosa Quispa del Caribe Conmigo Quispa del Caribe 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 Domingo. 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 Yo te quiero, buen cajito, yo te quiero, buen cajito. Yo te quiero, buen cajito, yo te quiero, buen cajito. Yo te quiero, buen cajito. Que bonita bandera, que bonita bandera. Que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera, la bandera puertorriqueña. Que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera. ¡Volta a ti, me está bailando! ¡Volta a ti, me está bailando! Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero.